Y continuamos con otros temas, a pesar de las reiteradas exigencias por parte de varios sectores para que se logre una estabilidad en el precio de los productos de la canasta básica, estos continúan elevados e inaccesibles para muchas familias hondureñas. El índice de inflación en el país continúa bajando aceleradamente. En el mes de abril cerró en un 4.84% según los datos del Banco Central. Pero a pesar que el costo de la canasta básica está estable, el problema es que los precios de los alimentos aún están elevados. Lo que sí recordemos que dentro de los componentes de la inflación, una de las dificultades que estamos teniendo es que el rubro de alimentos, por ejemplo, todavía continúa siendo alto el tema de inflacionario y ahí necesitamos aportar un poco para que este pese menos dentro de la inflación. Pero en general, la tendencia de creciente favorable, si pudiéramos cerrar en menos del 5%, sería lo ideal para como país. Los representantes del gobierno aseguran que uno de los principales problemas que provocan precios altos en la canasta básica son los especuladores. Con esta aplicación de este modelo de libre mercado, que la oferta de la ley de la oferta y la demanda, no hay control de precios. Entonces aquí el productor o el comerciante altera los precios cuando se le antoja. Los economistas aseguran que los subsidios que este gobierno está otorgando en los combustibles y en la energía eléctrica han sido determinantes para que el índice de inflación no sea mayor en el país. Definitivamente, el Banco Central ha hecho un análisis y ha mostrado que la inflación, si estos subsidios no se implementaran, la inflación daría alrededor de un 3% por encima del dato oficial. El expresidente del Colegio de Economistas, Elmis Cárdenas, asegura que el índice de inflación en los alimentos ronda el 10%, problema que vuelve inalcanzable la canasta básica para muchos hondureños que están desempleados o tienen problemas de empleo.